Fue todo un proceso, una revolución del interior al exterior, haciendo como dejar de consumir carne, el último paso, digamos, de toda esta transición. No es fácil porque, bueno, vivimos en Argentina y ya todos saben, el asado, la carne, la empanada, entonces lo social es como súper complicado poder hacerle frente a eso. Pero una vez que haces el click y que decís, bueno, no, no puedo estar comiéndome los animales y estoy diciendo que cuidemos a los animales, es como, no puedo con la hipocresía. Así que, nada, es cuestión de tiempo, proceso. No es fácil, como digo siempre, no es fácil ser vegano en esta sociedad con las opciones que tenemos. Por suerte cada vez hay más que las y está buenísimo. Pero nada, para mí vale cada segundo invertido porque el veganismo es un camino de ida. Bueno, preguntarte en este caso qué pasa con la alimentación, porque cambiar la alimentación también hay que agregar otros alimentos justamente para poder tener, bueno, una buena alimentación y una vida saludable, ¿no? Sí, tal cual. Como siempre digo, cuando vienen y me dicen, yo quiero ser vegana como vos, bueno, nutri. Primero y único es, no es joda, el veganismo tiene que llevar muchísimo tiempo para que te llegues a enfermar feo, pero no es joda. Si lo podés hacer bien, ¿por qué vamos a hacer las cosas mal? Entonces, ir a un nutricionista, hacerse los controles de rutina, los chequeos. Y después, alimentación es aprender a comer de una nueva forma. Nada, sumás mil millones de opciones, tenés platos súper variados. Yo, desde que soy vegana, siempre digo, cambié mi alimentación en un 100% y conocí ingredientes que no sabía ni que existían. Hay millones de legumbres, millones de cereales y siempre te quedás con la lenteja, el garabanzo. Pero nada, eso es asesorarse bien, saber armar un plato y animarse a meter mano, porque en el veganismo tenés que meter mano.